De ver qué señalamientos van a faltar por ahí, cuáles son los que se van a reubicar, ya que si usted viene de norte a sur, la desviación será por la calle Guatemala, posteriormente pasa por abajo del puente curvo que está aquí en la Casa de los Hebres, luego continúa sobre la avenida Havana, llega usted a Boulevard Anáhuac y se desvía hacia el oriente para llegar a Evasámano. Entonces toda esa área hay que ver que no haya vehículos de chatarra, puestos ambulantes, estará por ahí con nosotros también el día de mañana Comercio Informal, también va a estar índex para ver lo de las fábricas, porque también va a haber una desviación para los vehículos de transporte personal y también para los vehículos de carga, los que comúnmente circulaban por la Casa de los Hebres, bueno, pues se va a ver que desviarnos, ¿por qué? Porque aunque va a continuar, por ejemplo, la circulación de Poniente a Oriente, pero si permitimos que vengan los vehículos de carga, bueno, pues se nos va a aglomerar la vialidad, entonces vamos a tener que cambiarle la ruta y bueno, vamos a ver pormenores para ya llevarlo a cabo y que las calles tengan la suficiente amplitud, pero como siempre nos dice nuestra Presidenta, independientemente de ello, que no haga vendimia en las vías públicas, porque hay que cambiar la imagen de la ciudad.